Música Frente a las bajas temperaturas, el gobierno regional Cusco y la dirección de salud te recomiendan Durante los primeros 6 meses de vida, dale a tu niño o niña solo leche materna Si es mayor de 6 meses, dale comidas sólidas o segundos y continúa con la lactancia materna Procura que los niños no estén cerca de personas con tos o resfríes Lleva a tu niño o niña al establecimiento de salud para que reciba sus vacunas, micronutrientes, controles de crecimiento y desarrollo Lávate las manos con frecuencia y abrígalo con ropa de algodón, gorras, medias, ponchos, dale bebidas calientes y evita los cambios bruscos de temperatura No olvides que si tu niño o niña tiene fiebre, tos o respiración rápida, llévalo de inmediato al establecimiento de salud más cercano a tu casa Un niño sano sin neumonía es feliz, abrígalo y cuídalo Es un mensaje de la dirección regional de salud y el gobierno regional Cusco Caminando juntos por nuestra salud